y sean bienvenidos a la nueva en... ay dale a conocer nueva entrega no estoy jugando mierda lo siento pero no me grababa bien de entrenamiento bienvenidos a la nueva a un nuevo blog explicando razones y la 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 no creo que sea muy largo primero que todo la vento no va a haber mucho hecho hacer muchos videos últimamente pero estaba haciendo prácticas clínicas o sea ir a una puta clínica o a un hospital y hacer práctica entonces no tuve tiempo y fue en la mañana donde justo estaba el tiempo para hacer cosas no me lo hice palabra rápida estaba trabajando entre comillas entonces no además de tener exámenes tuve en la semana pasada el martes al viernes era práctica examen práctica examen práctica examen fue una mierda pero ya falta un examen y al fin terminé al fin me voy a la mierda con esta weá entonces del martes en adelante voy a pasar a grabar más fácil videos y estar más preocupado ahora ¿qué más? si ustedes se dan cuenta bueno si entran a mi canal estoy teniendo mucho de lado ya perdón si entran mucho a mi canal vendrán vendrán van a ver más sencillo una nueva imagen de perfil esa imagen de perfil fue una colaboración con una amiga y dicho sea de paso te mando saludos desde chile esa me dio una colaboración con una artista mexicana el cual me da gracias a ella me podrá hacer la portada y la imagen de perfil a cambio dejo en la descripción del canal en la descripción del video de todos los videos en adelante está su Dejanart y su canal de youtube entonces véanlo igual dibuja muy bonito mejor que yo bueno yo mejor ni hablo yo soy una mierda dibujando ya la cosa gracias a ella voy a poder hacer no pues bueno de esa podré tener fin la portada deseada que tanto me voy a youtube pero y además de tener una imagen de perfil que no tenga mucho recuerdo del pasado algunos aprenden de lo que hablo otros dejémoslo con recuerdo del pasado ah que más ah noticias del computador lamentablemente no voy a tener pc nuevo hasta tiempo indefinido la persona a cargo que me diga a darle financiamiento o sea la persona a cargo de financiamiento no voy a decir quién es eeeh está en huelga entonces no hay plata palabras rápidas si si cada uno de un computador nuevo o les da el computador nuevo hasta el tiempo indefinido salvo que haya un milagro de dios no sé que lo creo que ahí venga un ángel toque el corazón de aquellos eeeh ¿qué usan a entenderlo? empresarios y den el dinero correctamente antes nada ah cambié usando el computador cambié el procesador voy a cambiarme a a intel tanto que me dijeron a mi intel acá ya 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 si la diferencia son 30 lucas entre intel y amd entonces prefiero ir a intel siempre me ha gustado intel el procesador que voy a usar es un i5 500 no dale con decir un nombre nada que ver coño tu madre es un intel i5 4790k si voy a a futuro voy a lanzar a hacer o se overclocking en el procesador entonces a futuro si cuando vea que son juegos hermosamente hermosos lo voy a hacer incluso estaba guiándome por las especificaciones para ser un computador debido a Ubisoft así así en el sentido lo mejor rendimiento que pide la tarjeta de Asama para jugar ejemplo Watch Dogs o Asama Assassin's Creed Unity o Firecraft 4 pero pero después pensé eso es una mierda de empresa hace lo que quiere con nosotros lo ha redajado tantas veces la gráfica de los juegos y la gráfica de juegos antiguos antiguos como el ejemplo más sencillo de todos eh crisis 3 ese juego en ultra es hermoso es casi la realidad y los otros hueones no pueden hacerlo por eso ya dejé de lado la idea de hacer un PC para Unisor eh Unisor iba a hacer un PC acorde a mi puto bolsillo no acorde al bolsillo de otros hueones entonces bienvenidos a el i5 no el i7 que quería hacer pero el i7 muy clarísimo 200, 300 lucas chilenas ah bueno, perdón 300 mil pesos chilenos porque lucas es solamente el término chileno pero bueno ya vamos a ver que más? que más? nada más eso es todo nos vemos en el siguiente vlog lamento otra vez no subir videos pero es una mierda el no estar a las ocho y media de la mañana cagado de sueño jajaja y no dormir bien yo me la yo me acostaba tipo dos a tres y media de la mañana y despertaba a las seis y media y no dormía ni un puto carajo no no, serio yo gracias al diablo o a dios o al karma o al serrestre o a quien concha su madre sea desgracias que terminaba este puto estas dos putas semanas aunque vienen tres pero gracias al igual nos vemos en la siguiente entrega estoy esperando muchos videos hasta luego chao y